Hola espaltanos, pues bueno con esta música de la calle Victoria Os voy a decir el código del combate de hoy Que es otro de Mizuki 312 contra... Papá, no se cuenta quien es porque no me lo ha dicho Pero bueno me ha dicho que lo vea porque he dicho que esta chulo Es un combate rotatorio Y el código es EYHGWWWWWW5FFGG Uy que se me mueve la cámara Y bueno, perdonadme si tengo la voz un poco rara o cualquier cosa Porque es que estoy malito, muy malo Y muy lleno de exámenes también, todo ayuda Mizuki contra 0-1 Uy 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 Compate sin chachis Con poquemos legendarios Me encantan esos legendarios Eres un noob Juegas con legendarios Bueno, a ver A ver Sakagarde voy Madre mía En japonés Darkrai Shiny Y luego lo otro es que no me sé el nombre Porque a partir de los negros yo ya Darkrai Usabecha Negra Contra El Pokémon este que no me sé el nombre Espérate a ver si sale Lo ha dejado sopado Obviamente porque el de chanegra es lo que hace Dragal que se ha quedado dormido Como un tronco Y mal sueño de Darkrai Pues le quita Le quita PS por las pesadillas Porque es un Pokémon fantasma Bueno, rota hacia la derecha Y Swampert usa protección Para que Darkrai no le haga brecha negra O algo por el estilo ¿Verdad? ¿Veis? Se protege Si no ya pues otra vez Todos dormidos Ay, ay, ay Y bueno, rota hacia la izquierda Dragal que está dormido como un tronco Nada, lo típico Y usa brecha negra Pero como ya está dormido Pues no es debido a una mierda Pero mal sueño Le sigue quitando PS Debido a las pesadillas Y bueno, la habilidad de Darkrai Esa es mal sueño Creo que eso se sobreentiende Es que ha comprado esa protección Pero ha fallado Uuuuh, qué mal Qué fallo Ah, nada Otro dormido Swampert dormido Qué pena En serio Me está dando Ah Bueno Swampert se ha dormido Y con mal sueño Pues le quita PS Eh, solamente le queda Agar de poder Uy, rota Este es que eldeo Se llama que eldeo Creo que sí, ¿no? No sé Bueno, usa sable místico Ay, qué chula la animación Y bueno Le deja un poquillo tocado Con la vida en amarillo Los peces en amarillo 74 Así que bueno Bien Gardeboir Sale Porque ha rotado hacia la derecha Y usa El cuerno místico este No leo los nombres de los ataques Es muy mal No es muy eficaz Así que Aún así le ha quitado bastante Pero Gardeboir Usa fuerza lunar Y Como no me sé los tipos Pero bueno Es súper eficaz Le ha matado el golpe Lo ha fundido Saca mío Saca mío Uy Qué mío Es súper adorable Saca a Kyogre Oh, Kyogre sí que mola un montón Con llovizna Y se pone a llover Lo cual Intensifica los ataques de agua Swampert Rotación izquierda Y usa trueno Pero no afecta a Swampert Porque es de tipo tierra Creo Si es de tipo tierra Venga, tal vez Te sabes muy bien Los tipos de los Pokémon Bueno, Swampert ya está dormido Así que aunque Que era la luz de bricha negra Pues no le va a servir de nada ¿Veis? Y bueno Mal sueño le sigue quitando PS Parece que esto va a ser Todo el rato así Pulso a un brío Y le mata Se ha debilitado Ya Un Pokémon menos De Mizuki Ahora van en tablas Uno a uno Pero saca Blaziken Ay, Blaziken Encontra aquí Toma ralentizaciones Dale Que claro Que si Venga Hasta luego Madre mía De verdad Es que hasta sin 3D Hay ralentizaciones Bueno, Blaziken se protege Contra la brecha negra De Darkrai Y el impulso Pues como ya sabe Madre mía Que ralentizaciones Encima está lloviendo Y bueno, sí Impulso sobre la lucidad Y usa brecha negra Y lo cual Duerme Agar de buey también Madre mía Es que Darkrai Es un poquillo cabrón A mí me da miedo Desde pequeño Mucho Tenía pesadillas con él Literalmente Ya os lo contaron No, que sí Que Darkrai Sigue dormido Como un tronco Y deja de llover Y esperemos que dejen Las ralentizaciones También De salir Porque vamos Darkrai Está durmiendo Y saca aquí ogre Bueno, lo rota Y usa rayo Lo cual pues Le ha quitado la mitad De la vida Siendo súper eficaz Así que ya veis Tú la sensación que tiene Se salpicar Y 40 PS que le deja Y rota otra vez A Darkrai Que rota Este A Como se dice Blaziken Y usa protección Para que no duerme Al Gardevoir Se ve que quiere Que Darkrai Este ahí activo Pero saca protección También Por lo cual De hecho No le afecta Y no le consigue dormir Miu Y saca Miu Miu Que bonito que es Madre Miu Usa tóxico Lo cual pues Va a envenenar A Darkrai Para que muera ya Si o si La sincronía De Darkrai Hace que también Se envenenar Miu Seguro que No habría contado Con eso Creo yo Miu también Ah no coño Claro Sincronía es la de Miu Y como Darkrai Se copia De la De la Habilidad Pues obvio Uslí 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 Pues Pasa lo que pasa Se envenenar Los dos Nada Le ha quitado 8 PS Aguanta Aguanta Y saca Aquí ahora Con otro rayo Uy Si hubiese sacado otro rayo Lo habría matado Pero claro Él no lo sabía Nada Fuerza lunar Uh Le he matado también Porque ha sido crítico Porque No ha sido Así que Igual te critico Solo Creo que mi cámara Está enfocando Bastante mal Pero bueno Que se le va a hacer Eh Mizuki Rotación izquierda Saca Blaze y Kenlock Usa protección Y ha fallado Uuu Que mal Que mal Que mal Por el momento Va ganando Mizuki Y bastante Sobraete Bueno Bastante Sobraete Pero un poco Porque Mew Tiene vida No No En verdad Está en la mitad Uy Uy No sé Ya me estoy aquí Riendo Mal sueño Le quita vida Por las pesadillas Y saca dragalgue Y saca dragalgue Uy Come sueños Uy A la mierda Súper eficaz Y sigue dormido Como un tronco No tiene pinta De quererse despertar Y lleva ya Y Saca Y no afecta Así que Usa fuerza lunar Lo cual Pues Le funde A darkrai Porque es súper eficaz Y solamente queda Un Mew Contra un Gardevoir Medio muerto Muerto Mejor dicho Un Blaziken Medio muerto Y un Dagan Medio muerto Ya veremos A ver como se sucede En los acontecimientos Rota a dragalgue Hacia la derecha O izquierda No lo sé Y usa protección Ante Mew Que Mew Usa brillo mágico Pero dragalgue Se ha protegido Así que Perfecto Ahora lo que yo haría Sería todo el rato Protección Protección Rotaría Protección Rotaría Protección Y así Y así Y así Y así Y te esquivas Todos Como no mata a dragalgue Y se queda con un PS Con un PS Con un PS Y funde a Mew Ah no 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 El BD no mata a Mew Seee Y bueno pues Espaltado Esto ha sido todo Esto ha sido todo Ostras pues ha sido un combate Súper guay Ha fundido literalmente A todos Se me ha visto mi cara Bueno se ha fundido A todos los legendarios A Kiore A que el deo creo que se llama A mi Y a Darkrai Bueno Pues os recuerdo Obviamente que nos podéis seguir Por todas las redes sociales Como Facebook.com Barra Espal 3DS Twitter.com Barra Espal 3DS O Arroba Espal 3DS O este canal de Youtube Que es Espaltin Que ya hemos pasado Los 3000 suscriptores Muchas gracias Y ya está Y obviamente Por los foros Espal 3DS Punto com Adiós Subtitulado